...con los medios integrativos es que eso no sucede, ¿no? En otros países la publicidad oficial está legislada y es un derecho que todos aquellos que quieren o que son periodistas o que tienen un medio de comunicación accedan a esta publicidad así golpeas al Estado o golpeas a quien tengas que o critiques o saques notas. En México no existe esa legislación, entonces en México la publicidad oficial se dirige a quien decida en este caso el gobierno federal o los gobiernos estatales y esa es una manera de condicionar a los medios de comunicación para que tengan dinero para trabajar pero también que haya temas que no difundan o temas que no aborden. La adopción de criterios distintos para la sección de noticias por ejemplo el contenido del mensaje su audiencia es distinta puede ser para jóvenes, para mujeres, poblaciones rurales, indígenas niños, adultos lo que los medios tradicionales muchas veces no consideran si ellos van a sacar algún tema para niños bueno va dirigido porque los niños son un área donde puedes explotar como negocio y donde puedes venderles o puedes hacer que ellos consuman las cosas que vas a publicitar en tu espacio los medios alternativos pues van dirigidos más a tocar esos grupos porque precisamente me parece también importante que para hablar de la importancia de los medios de comunicación independientes y alternativos explicar un poco el contexto sociohistórico aunque ahorita este Santiago desde España lo contó y abordó algunas cosas bien interesantes hay una investigadora que se llama Consuelo Lemus que hizo un trabajo que se llama líneas de investigación preponderante sobre comunicación alternativa desde los orígenes a la era digital y bueno ella platica y retoma que los medios alternativos tienen su origen desde que para comprender los medios alternativos tendríamos que comprender un poco la historia en el momento que surge la guerra fría en 1947-1991 donde la polarización ideológica y política estaba claramente enfrentada entre estos dos bloques que ya conocemos nosotros y que precisamente pues una de las maneras en donde se estaban discutiendo y donde se mandaba la información pues era a partir de las de los medios de comunicación tradicionales o de los medios de comunicación que la mayoría de ellos eran de los gobiernos y precisamente en ese momento es cuando surgen intentos por generar nuevos medios que rompan con ese bloqueo de información y que generen nueva información que critiquen a estos dos bandos al capitalismo y al socialismo y es también uno de los momentos donde se dan más agresiones a la libertad de expresión donde hay muchos asesinatos a comunicadores y también donde hay muchos secuestros en toda esta época de los 50, 60 y 70 en los años 50 también existieron estas teorías desarrollistas en donde especialmente en la teoría de la modernización donde explicaba que pues estaban los países del tercer mundo los países subdesarrollados y que se tenían que insertar millones y millones de dólares o apoyar en las políticas a estos países para que llegaran a ocupar un lugar como los países desarrollados de Europa y es precisamente en ese momento en donde comienzan a... se comienza a pensar partiendo de una premisa que decía que la información genera desarrollo mientras que la cultura local y tradicional es una barrera para alcanzar niveles similares a los de los países industrializados esa idea sigue pensándose hasta ahora o sea lo tradicional y lo cultural no permite que haya desarrollo entonces si a una comunidad quieres llevar prosperidad tienes que oponer a una autopista y si el pueblo se opone a esa autopista entonces se están poniendo al desarrollo o se están oponiendo a que su pueblo tenga mejor nivel de vida entonces las tradiciones o la cultura en lugar de ayudar a que se desarrolle el pueblo lo que hace es bloquear ese desarrollo entonces desde ahí bueno todos los medios de comunicación que manejan esta información pues se basan este en este contexto bueno la comunidad la comunicación alternativa ha tomado una gran relevancia como proyecto social de resistencia y autonomía en ese momento en estos años y es cuando la creación de medios de comunicación son una vía de resistencia social y de transformadora los medios de comunicación alternativos en realidad ahorita de los que estamos hablando los que existen ya sean digitales ya sean impresos ya sean por páginas de facebook bueno pues su origen viene desde desde muchísimo antes ¿no? cuando por ejemplo Santiago hablaba de las radios mineras de Bolivia cuando tuvieron un papel muy importante para luchar contra el régimen que estaba en ese momento entonces ahí ya existían medios de comunicación alternativos actualmente a partir de las redes digitales y a partir del internet bueno ha sido mucho más fácil y más barato más barato que hacer un medio de comunicación impreso de una televisión como tradicionalmente era producir información Santiago también lo comentaba hay unos medios digitales que están ahorita posicionándose y quienes han podido o han encontrado esta manera de difundir y de cubrir y de hacer un periodismo profesional un periodismo que llegue a más lugares ahora que haces una página web con la que tenemos nosotros bueno cuando vemos nuestro por Google cuando hacemos nuestro análisis bueno nos están leyendo en la India nos están leyendo en Australia en Alemania los segundos lectores son Estados Unidos y Sudamérica nosotros nunca hubiéramos podido hacer un medio de comunicación que llegara a tantas personas o que llegara a esos lugares y donde mandáramos la información que estamos ahorita viviendo en México y que en dos segundos la conocieran en otro en otro país bueno pues esas son grandes ventajas para que las radios que antes eran de boquinas ahora se puedan transformar y puedan transmitir por internet o en lugar de gastarte miles de pesos para hacer un tiraje de un medio impreso bueno pues ahora mejor lo inviertes y con una cantidad muy pequeña puedes hacer un medio digital en donde sin duda la gente que trabaja en estos medios y los periodistas que trabajan en estos medios pues tienen que trabajar y mejorar sus contenidos lo que pasa con los medios tradicionales es que muchas veces lo que menos les interesa son los contenidos por ejemplo en el caso de Televisa o TV Azteca pues podrán tener miles de programas y siento muchísimo dinero pero lo que menos analizan es el contenido de lo que están mandando hay notas como también explica ahorita Francisco que lo hacen las agencias las retoman las copian y todos los medios tienen la misma nota y tienen la misma información y es más ni siquiera la modificaron es la misma nota que sacó Notimex y la copiaron y la publicaron en todos los otros medios es válido pero también un medio está comprometido y obligado a investigar más a buscar más a buscar más de lo que se dice porque bueno Notimex es un medio de comunicación que es pues del gobierno federal o sea el gobierno federal lo mantiene entonces por la misma razón la información que va a sacar solamente va a ser la información que en este caso el gobierno federal es el que le interesa ahora en estos momentos el periodismo tiene un compromiso yo llamo periodismo los medios de comunicación alternativos donde entran medios hospitales donde entran radios comunitarias donde entran radios por internet hay una radio por internet muy buena que se llama No FM la han de conocer nosotros colaboramos también con ellos ahora es más fácil hacer estas alianzas de las cuales también platicaba Francisco en donde precisamente para no porque luches contra estos medios tradicionales ni tampoco porque quieras ocupar su lugar pero si necesitas llegar a la información en donde no tienes la capacidad física ni económica como para viajar a Sinaloa o para viajar a San Cristóbal en dos segundos o en una hora o dos horas y poder cubrir lo que está sucediendo pero si tienes alianzas en donde en estos estados hay gente que te está mandando información que te está enviando videos en cuestión de segundos y tú ya puedes difundir lo que está pasando ahí lo que a veces muchos medios tradicionales retoman me acuerdo que la primera si estoy mal correcto porque hay gente que sabe la primera entrevista que se le hizo a Migueles lo hizo un medio de comunicación independiente subversiones y lo sacaron en todas partes o sea todo lo noticiero lo publicaron y lo sacaron ajá si ya después otros se acercaron y estuvieron ahí y lo sacaron entonces esa es la ventaja de las alianzas y es la manera en que puedes ir mejorando la información y puedes ir trabajando pero sin duda actualmente bueno todos sabemos lo que está pasando con los medios de comunicación y con el periodismo ya sea un periodismo tradicional o ya sea un periodismo independiente como lo es Radio 12 Radio 12 inició como animal político inició como somos el medio inició como otros medios de comunicación un proyecto de periodistas independientes que empezó a buscar maneras de financiar y que empezaron a hacer investigación que sirviera para la comunidad información que sirviera para su sociedad en donde vivían información que descubriera manos manejos desde la vinculación de los gobiernos con el narcotráfico y bueno el resultado que da esto ha sido el asesinato de periodistas en este caso el de Javier que lo asesinaron precisamente por ser uno de los mejores escritores acerca de este tema y bueno hay compañeros periodistas quienes también colaboran con medios independientes y que también para sobrevivir bueno le venden a medios tradicionales o empresariales y por esa razón tienen que estar en lugares como estos otros compañeros estos siete periodistas que estuvieron en Chimpancingo recuerdan también en donde en algún momento cien hombres los despojaron de su equipo ¿no? los que estamos aquí que tenemos una cámara fotográfica sabemos que para comprar una cámara fotográfica y comprar una computadora pues cuánto tenemos que invertir bueno precisamente en unos días se va a hacer una subasta fotográfica de un compa que estudió fotografía conmigo que se llama Jair Cabrera donde él ha estado colaborando con La Jornada él empezó con una agencia que se llama Latitude Express de un fotógrafo de La Jornada que se llama Jesús Villaseca entonces después de mucho tiempo él lo va a comprar su equipo y precisamente en este lugar lo despojaron de ese equipo que aproximadamente costará como 250 mil pesos él colaboraba para La Jornada La Jornada como no lo mandó como era colaborador pues no puede cubrir que le hayan robado su equipo entonces ahora él está ayudado por periodistas de La Jornada que están haciendo una venta de fotografías para contar otra vez de 150 mil pesos y poderte comprar una computadora un equipo de lentes un juego de lentes y tu cámara entonces bueno pues eso es lo que se enfrenta los medios alternativos los medios independientes los medios libres comparados con los medios tradicionales quienes actualmente normalmente lo que están haciendo es contratar a periodistas freelance que les venda material y que bueno se quitan de cualquier responsabilidad sobre la salud sobre el trabajo bueno los medios independientes y los alternativos siempre van a existir han tenido un papel fundamental en la historia en Latinoamérica en México actualmente está saliendo un boom de medios digitales que están haciendo un trabajo muy muy bueno tan bueno que precisamente por eso están matando a los periodistas porque están siendo ya una amenaza para difundir toda esta información pero sin duda los medios van a seguir funcionando van a seguir aportando hacia las sociedades ahora lo que nos resta es a todos los que nos gusta hacer comunicación que nos gusta hacer medios ya sea trabajemos para un medio independiente o para un medio tradicional pues primero lo que tenemos que hacer es hacer un buen trabajo investigar difundir hacer un video hacer fotografías hacer un texto hacer una nota informativa pues de verdad con las redes del periodismo y por otro lado pues también invitar a nosotros o consumir también lo que hacen los medios independientes hay un problema de egos entre medios muy cabrón que a veces en lugar de ayudar a construir información lo que termina siendo es dividiéndola y bronqueándose entre ellos que si tienes acreditación que si no tienes acreditación que si trabajas por un medio importante que si tu cámara es de una marca que si tu cámara es de otra marca hace poco tuvimos una reunión en donde un grupo de medios están convocando medios y organizaciones están convocando para un debate sobre violencia a la prensa donde están entrando medios de comunicación normalmente la mayoría son independientes o son alternativos pero también se ha abierto para que entren otros medios lo estaba organizando un colectivo que se llama Horizontal no se si lo han visto en junio en las 2015 y 16 de junio van a haber unas mesas donde se debata donde se invitan a periodistas de cualquier medio de comunicación no va a haber ponentes sino los ponentes van a ser todos los periodistas que se quieran sumar se pueden sumar los que quieran hay una página por internet donde se pueden registrar para participar en las mesas pero bueno durante los convocantes durante toda esta discusión para armar este evento fue un compañero del Reforma que el primer punto que puso fue primero hay que definir quién es periodista o quién es periodista y a partir de eso el empresario y a partir de eso pues ya empezamos a discutir entonces volvemos otra vez a caer en el mismo rollo de siempre querer dividir siempre hablar entre este grupo de periodistas o no periodistas o de medios de comunicaciones alternativos o como ellos se quieran identificar siempre hablar como del otro en lugar de hablar de uno solo de un grupo que está siendo agredido que está siendo limitado y que desde el hecho en que alguien no te mande su agenda ya está cortando tu derecho a la libertad de expresión como lo que pasó a los compañeros de la jornada a quienes ya no se les manda la agenda de Serena y no los dejan entrar pero aparte desde hace mucho tiempo no les mandan la agenda bueno intenté explicar un poco la importancia de los medios alternativos y bueno actualmente el trabajo que están haciendo muchos medios y también quisiera volver otra vez a reafirmar que es como nuestra obligación y hacer entender a la sociedad que también es su obligación pues defender exigir mejor información defender a los medios de comunicación defender a los periodistas exigir libertad de expresión y sobre todo informarse a través de estos de estas ventanas donde surge la información ya sea animal político ya sea el universal ya sea la jornada ya sea hasta televisa pues pero hoy sí es súper importante que las sociedades entiendan que los medios de comunicación no son un negocio sino son una herramienta para que aprendamos a informarnos a leer la sociedad a ser críticos a tener herramientas para exigir muchas cosas que están faltando en este proyecto bueno ya con eso quisiera cerrar igual vamos a estar aquí por cualquier cosa muchas gracias un aplauso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias